No puedo más Porque ese tema no lo ponemos más Este tema es lo más Me quedo al saúl Me quedo al saúl ¿Cómo me gustaría aprender a hacer el aplausito? Yo Castañuela tengo ganas de hacer Sí, Castañuela también Qué lindo tema, me estaba contando Nos estaba contando el jujeño El hijo, el sobrino del gobernador Morales Nos estaba contando que En Jujuy hay una especie de corrida de toros Así es Escucha, escucha, escucha Hay una especie de corrida de toros Que parece que le tienen que sacar una vincha al toro Dejame de joder, si le ponen una vincha ¿Qué lo están haciendo, puto al toro? Ofrenda de qué ¿Por qué en la cabeza de un toro Una ofrenda a la Virgen? No seas ridículo ¿Por qué? A ver Dale, Arese No tenemos todo el día para esperar ¿Qué? No, es una ofrenda que le hacen a la Virgen Cuenta la historia, la leyenda Ay, a ver, chicas Escuchemos la historia Voy a poner manitos en balcón A ver, vamos a poner las manitos en balcón Para que Arese nos lo cuente Y después síganlo en Instagram O en Twitter Para que se los cuente por Twitter Ya son las ondas Dale, foto No, no Viene de la época de los españoles En teoría El hijo del cacique De entonces Se subleva a los españoles Y lo encierran con los toros El único recuerdo que tenía de la madre Era la vincha roja Entonces el tipo se la saca Al toro Obviamente muere El hijo del cacique Y hace la ofrenda de la vincha a la Virgen Pidiendo que su pueblo sea libre Entonces en agosto Desde entonces Repiten ese ritual ¿En agosto se hace? ¿Se le ponen una vincha al toro? En agosto es el día de la Virgen Yo qué sé ¿Cuál es el día de la Virgen? Mi amor Tanto quilombos para que lo gobierne Morales Claro, tanto Te tenés razón Te tenés razón